Quédate tranquilo, es la palabra de Dios para ti hoy. Es imposible pasar por esta vida sin tener fricciones, roces e incluso ver y encontrarnos con personas que se identifiquen como nuestros enemigos y adversarios. Jesús tuvo enemigos, Nehemias tuvo enemigos, los célebres hombres de la historia bíblica tuvieron sus opositores que procuraron su mal. Sin embargo, el refugio de los justos es el nombre de Jehová, refugiarse en Dios.